hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos a este canal vamos avanzando en la continuidad en la colección seguimos avanzando en la colección y bueno ahorita nos está acompañando en jim sakai el fungo de jim sakai porque justamente vamos a hablar de su juego ghost of tsushima en su versión para playstation 4 este juego que no decir de este juego verdad que este juego fue desarrollado por soccer punch publicado por sony el 17 de julio del 2020 y tiene una puntuación en metacritic de 83 yo le pondré un poquito más de calificación a mí me gustó este juego hay un vídeo de spoiler ando por si quieren verlo si este donde ya hablo más a profundidad del juego de lo que me gustó etcétera ahorita ya después de haber pasado varios varios meses inclusive años de que de que lo jugué pues puedo decir que es un juego que me gustó y hace caso no me encantó pero para nada considero que sea un mal juego al contrario lo considero que es un buen juego estuvo a nada de estar dentro de los juegos que más me gustaron del 2021 si no mal recuerdo porque lo jugué en 2021 si no mal recuerdo no no se quedó en dentro de esos de esos tres primeros juegos no estoy muy seguro pero creo que no se quedó creo que se quedó a nada pero bueno que es ghost of tsushima ghost of tsushima es un juego de acción aventura ubicado en una en la isla de tsushima en japón nosotros tomamos el rol del samurái jin sakai uno de los pocos supervivientes de la primera invasión mongola japón jin tendrá que dominar un nuevo estilo de lucha el camino del fantasma para derrotar a las fuerzas mongolas y luchar por la libertad de su pueblo y de la isla jin ha vuelto de un conflicto moral ya que según el estricto código samurai bushido luchar sigilosamente es deshonroso tampoco recibe la aprobación de su tío el señor de la isla de tsushima que es una figura paterna para él digamos que es la historia como digo la sinopsis un poquito más en general les digo en mi canal después en mi vídeo de espoloreando ahí pues estará toda la historia gráficamente el juego se ve increíble es un juego bastante bastante detallado el aire por ejemplo cuando se este se ve el aire inclusive de hecho algo que me gustó mucho no sé si lo dije en ese vídeo pero algo que me gustó mucho es que lejos de ponerte guías en la pantalla como algunos otros otros juegos que te dicen nada tienes que ir a tal lugar y vas a ese lugar con una guía con unas flechitas que te van este guiando por dónde ir aquí lo que te guían es algo más natural es el aire simplemente vas viendo vas viendo el aire como sopla como se mueven las los este las plantas y los y el pasto y entonces ahí te indica que por ahí te debes de ir este la historia está muy bien la historia tiene unas partes que híjole casi casi te hacen llorar por por lo que sucede no voy a hablar nada de spoilers porque este para eso es el otro canal digo el otro canal el otro vídeo pero si se me hace se me hizo una parte muy muy interesante la historia obviamente está enfocada en lo que pasó en la primera en la primera invasión mongol a japón con este gen his can el poderoso gen his can y entonces eso hace que el juego todavía tome mayor dramatismo qué más les puedo decir este juego que no he dicho antes es un juego que deben de jugar un juego bastante interesante salió la versión director scott para playstation 5 y creo que también para play 4 está no sé que tenga extra esa esa edición pero este pero bueno yo que tengo está este juego me gustó de hecho y ya lo conté también seguramente lo conté en el juego en ese vídeo de espoilereando lo conté en cuando revisamos el juego de cyberpunk pero bueno lo vuelvo a contar ahorita porque porque vine a la mente o porque digo eso de cyberpunk porque este juego lo adquirí de retache iba a adquirir el juego de cyberpunk pero lo retrasaron no llegó a donde tenía que llegar y éste decidí que me regresara el dinero amazon y entonces empecé a ver todo la historia y todos los problemas que tuvo el juego de cyberpunk en un inicio y entonces decidí no comprar ese juego y mejor comprarme el ghost of tsushima muy muy pero muy buena decisión realmente creo que saber poco no lo hubiera disfrutado en ese momento tanto como éste porque obviamente saber poco me estaba lleno de box actualmente no lo sé no lo jugado pero bueno me quedo con un muy buen sabor de boca con una muy buena experiencia habiendo jugado este juego de cost of tsushima y bueno pues revisando los precios es un juego que obviamente no estaba caro es un juego bastante famoso y por lo tanto hay miles y miles de copias por ahí en el mercado y el juego luz está en 20 dólares con 10 centavos juego completo en 20 dólares con 50 centavos juego nuevo en 24 dólares con 35 y hay juego graduado en 26 dólares con 79 yo creo que este juego va a ser una franquicia no hay ahí estamos a meses quizá un año dos años máximo para que este anuncie en el segundo juego la segunda parte de esta de este juego y y lo podamos ver en playstation 5 porque realmente muy buena ip de de sony y bueno pues revisando los precios en pesos mexicanos amazon lo tiene en mil noventa y nueve mil cien pesos prácticamente y mercado libre lo encontré en 500 pesos a mí me costó 900 pesos y lo compré el 13 de diciembre del 2020 y bueno pues vamos a revisar la portada la portada es digamos algo sencilla aquí vemos algo en jin sakai este justamente en los pastizales y justamente con el aire que siempre que les digo no que es parte ya fundamental de este juego este el aire que hay que sale y bueno pues aquí tenemos este algunos screenshots no de hecho nada más es uno el detalle del juego bueno la historia alguna pequeña información y bueno aquí está el disco y contenido descargable que no me acuerdo si ya lo hice creo que si ya lo tengo ya está descargado pero bueno el código si ya está descargado y hasta aquí con este vídeo realmente una joya este de gozo tsushima y no les digo la única parte que no me gustó en esa particular que no les había dicho en este vídeo es que llega a ser un tanto repetitivo después de un tiempo ir a las misiones y todo pero creo que eso lo sufren la mayoría de los juegos de mundo abierto así que pues bueno fuera de eso realmente un juego bastante bastante recomendable soy doctor gamer y continúen jugando bye bye